Hola a todos, bienvenidos al curso de Alganismos Computacionales. Entonces, bueno, tenemos que expresar, tenemos que platicar ahorita algunas cosas que son necesarias para entender el curso. Entonces, bueno, este curso en realidad empezó en la Facultad de Ciencias. Entonces, bueno, es un curso de la Facultad de Ciencias, yo soy egresado y alumno de maestría de la Facultad de Ciencias ahora. Y bueno, si buscan por ahí mi nombre, se van a dar cuenta de que en el semestre 2022 estuvimos impartiendo este grupo de algoritmos computacionales. Entonces, bueno, esto fue durante el semestre 2022, que corresponde de febrero del 2020 a junio, julio del 2020. Entonces, yo estoy haciendo este video de introductorio el 18 de julio del 2020, como pueden ver aquí en mi fecha de hoy, ¿no? Sábado a las 4 de la tarde. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este curso, esta introducción del curso al final del curso? Pues, bueno, pues para eso tengo que explicarles cómo se creó este curso, ¿sí? O cómo se hizo. Aquí está el canal de YouTube, donde tenemos todas las clases del curso y todo, ¿no? Entonces, bueno, este curso estoy impartiendo de manera presencial a la Facultad y teníamos ahí nuestras herramientas, dábamos clase en el aula 1 de cómputo del departamento, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues, obviamente, en marzo, el 15 de marzo, pues, por si nadie lo había sabido o nadie lo había buscado, todos sabemos que el COVID-19, pues, nos cayó a todos nosotros, ¿sí? Entonces, el COVID-19 nos cayó aquí en México por ahí de esos días, empezó a expandirse la pandemia global que se inició en China. Entonces, lo que sucedió es que nosotros dejamos de impartir el curso en la Facultad y tuvimos que empezar a impartir el curso así como lo encuentran ahorita en videos de YouTube y en otras cosas, ¿sí? Entonces, nosotros antes teníamos un blog en Google Classroom, que aquí lo pueden ver, aquí está el antiguo código, el antiguo blog, lo que sea, y, bueno, trabajamos en ese Google Classroom y fuimos dando cursos presenciales hasta que valió y borró todo y nos pasamos a los cursos remotos. Entonces, durante las... yo lo que hice fue, pues, impartir inmediatamente clases de manera remota desde YouTube, como les comento, y, bueno, lo que sucedió. La primera vez que, pues, empezamos a... yo empecé a grabar videos para el curso donde nos quedamos, ¿no? Entonces, empezamos a hacer estas clases, ¿no? La clase 1, que eran ciclos... bueno, este curso es de introducción a la programación, entonces empezamos a enumerar las clases, clase 1, clase 2, clase 3, etc., que eran las clases ya a distancia, ¿sí? Estas clases con números enteros eran las clases a distancia. Entonces, en cuanto acabó el curso, pues, como en general, pues, aprender a programar es una cosa muy útil y ahora está muy de moda y es muy importante. Y, además, pues, como hubo varios compañeros que ya no pudieron concluir el curso normalmente, como se hubiera hecho, pues, decidí que lo mejor que podíamos hacer o lo mejor que podíamos hacer para terminar el curso era, pues, además de todas estas clases que hicimos a distancia, ¿sí? Completar estas clases con las primeras clases del curso, con las que se dieron presencialmente, ¿sí? Entonces, lo que hice en estos días pasados fue grabar unos videos que completaran todo lo del curso que se vio presencialmente y que no estaba en vídeo, ¿sí? Son introducciones básicamente teóricas y algunas cosas. Ahora, cuando hice esta retrospectiva de regresar a lo que hice presencialmente en el curso, pues, obviamente, lo que me di cuenta es que cometí varios errores al inicio del curso, ¿sí? Cometí varios errores en, sobre todo, en la manera de proceder, en cómo enseñarles a los alumnos a programar y enseñarles todo, ¿sí? Entonces, me di cuenta de que cometí un error. Entonces, lo que hice fue cambiar un poquito el orden que seguí con ellos para hacer mejor el curso, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues, que ella les enseñó primero toda la teoría y luego ella les dije, vamos a programar. Y en este curso, pues, me pareció que era mejor, en lugar de enseñarles toda la teoría, pues, enseñarles tres clases de teoría y luego tres clases de introducción a la programación, ¿no? Y luego, en las clases de teoría, añadir programación y así irnos bien, poco a poquito, ¿sí? Entonces, bueno, hice eso y el resultado, pues, en cierto sentido me satisface, en cierto sentido no, porque, pues, a pesar de que quedó completo el curso, digamos, desde un punto de vista del temario, o sea, están casi todos los temas, pero es el temario aquí y más, pues, obviamente, seguir el curso de esta forma, bueno, ya completé el curso, lo subí a YouTube y todo, que es lo que estamos viendo aquí. Y, pues, seguir el curso completamente en la playlist, pues, se puede y todo, pero el problema es que a pesar de eso, pues, en los videos que hice remotamente también para la clase, pues, cometí el error de que hice muchas referencias a cosas que vimos en la clase y hice como chistes muy locales, vamos, así es como lo podemos usar. Dice muchas referencias muy del momento del curso, ¿sí? En lugar de haber hecho más bien referencias y comentarios para que el curso pudiera ser algo más perdurable, ¿sí? Para que el curso pudiera continuar después bien. Entonces, eso es una pena, porque si ustedes ven los videos, de repente van a ver que, por ejemplo, en algunos videos cambio de sistema operativo a otro, ¿no? Y no, pues, van a entender eso y no van a entender, por ejemplo, de repente cuando hago referencias al Classroom o cuando les digo de alguna videollamada para dudas, porque obviamente todos estos videos se complementaron con videollamadas y con otras cosas a las que tú, persona que ahora va a saber el curso, pues, ya no puedes acceder porque ya no estamos en esa parte, ¿no? También había un chat del curso, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, por un lado, pues, este curso sí es bueno en el sentido de que trae completo todo el temario, lo pueden seguir, creo que trae ejemplos, creo que puede ser útil, ¿sí? Mi intención de subirlo más que enaltecerme a mí mismo y hablar como de, ay, qué chingón soy que tengo un curso en línea, lo que sea. Lo que, mi intención simplemente era, pues, darle materiales a la gente, ¿sí? Que hubiera recursos en línea para que la gente pueda acceder a ellos si les interesa aprender o a los mismos alumnos, a quien sea, ¿sí? Esta es mi única intención. Entonces, de antemano les pido una disculpa por los problemas que conlleva que el curso se haya grabado finalmente una parte remota, finalmente otra parte presencial, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, solo para aclarar, todas las clases que empiezan con cero se grabaron después del final del semestre para complementar, corresponde al principio de la clase, pero se grabaron al final del semestre para complementar las partes que dimos presenciales, ¿sí? Y todas las clases que están numeradas con números enteros normales, pues, fueron las clases que sí se grabaron en el momento, ¿sí? Para continuar, darle continuidad al curso. Entonces, bueno, además del canal de YouTube, pues, la clase está almacenada en esta página web que yo me acabo de crear para que, pues, puedan acceder todos. Porque el Classroom, en principio, pues, es un poco limitante porque solo pueden acceder personas que estén en correo de la Facultad de Ciencias. Y además de eso, pues, porque solamente los Classrooms no están diseñados para hacer un archivo o un blog permanente, ¿sí? El Classroom está diseñado para que puedan entrar un rato y después se cierren, ¿no? Y tiene otras, pues, tiene otras facilidades como ayudar a calificar a los alumnos y así que, pues, a un alumno que ahora tome el curso remota, este, pues, ahora sí que viendo los videos, pues, no le van a servir, ¿sí? No le van a servir las calificaciones ni nada porque ya no vamos a calificarlos. El curso, desde ese punto de vista, ya se acabó, ¿sí? Entonces, bueno, todos los materiales del curso, ustedes pueden acceder aquí en la página, ¿sí? Aquí en la página por la que ustedes llegaron seguramente al curso, pueden encontrarse aquí, pues, el temario en PDF, ¿sí? Pueden encontrarse la guía de instalación que está aquí, ¿sí? En la guía de instalación viene todo lo que van a estar para la clase. Pueden encontrarse una tablita de cosas para revisar, ¿sí? Pueden encontrarse los programas que hicimos en cada una de las clases, los pueden descargar como un punto zip. Aquí dan clic en esta cosa y se descarga. Pueden encontrarse las tareas del curso en PDF y ya, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo lo que les quiero compartir. Por favor, utilicen este recurso, si pueden, con la mayor facilidad que puedan. Entonces, por favor, por favor, accedan aquí a la página del curso para que puedan revisar el tema, ¿sí? Espero que les sea útil, no hay nada más que decir, espero que puedan hacer algo bueno con esto y que aprendan mucho. Gracias. Hasta luego.